¿Cómo te va? Mirá lo que tengo acá. Una multa vial. Hermoso, hermoso, hermoso. Es divino poder encontrarte con estos muchachos y que no tienen ni medio sentido común. Porque me hicieron una multa por andar sin luces. Aparentemente uno sale sin luces porque es macho y se la banca y quiere que le hagan una multa. No se puede entender que por ahí estás distraído o que andás con un montón de cosas en la cabeza o que acabas de tener un problema o que acabas de salir a la puerta de tu casa y te olvidaste de encender las luces. Pero bueno, las cosas son así. El sentido común parece que no se puede aplicar en ningún orden. Y cuando ellos tienen la manija se aprovechan. Es más, te sacan el carné con una sonrisa. Así estamos. Y fue lo que le dije al muchacho. Así estamos. Ah, también me dijo que tenía 10 días para hacer el descargo. Bueno, yo no espero esos 10 días. Lo estoy haciendo ya.